un programa más de arte fusión aquí en 870 m ustedes disculpen pero es que otra vez se formó el revolú con la computadora dependemos de la tecnología se encapricha un poquito ustedes lo sabe porque ustedes nos siguen todos los martes a través también de verdad desde las páginas de los portales de internet que son artefusión punto rg cuarzo blanco punto o rg o pr punto o rg y saben que también entramos siempre a las siete y algo y algo en punto sigue escuchando música y tenga paciencia porque eventualmente vamos a comenzar pero tú eres el que está poniendo lo que yo sé lo también pero vamos a tener que cambiar los sponsors porque imagínate con decir el pop ese saludo a javier santiago documentando y mira reina cambió ahora es un rey hola el mundo el mundo oye verdad y mira quién está y joselo no 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 joselo santiago como siempre nuestro intérprete en lenguaje de señas aquí en arte quién quién tú eres no quién tú eres yo soy joselo arroyo mira vaya ay yo soy entonces javier ortiz yo seré proviseis carmelo el matizado del colorado pero sobre que ponga vergüenza el que habló fue carmelo santana que nuestro invitado acá nuestro primer invitado que ya vismito vamos a estar conversando que tú no habías venido para acá no pero tienes que pegarte el micrófono te dije que te iba a olvidar el micrófono un invitado premier estamos teniendo aquí unos invitados de lujo verdad todos los martes pero también el primer hizo verdad si vamos a ser tiernos contigo porque eres gracias si te portas bien te tenemos un regalito al final gracias oye tú estás dirigiendo una obra que viene por ahí ya mismo la dama duende ay cristo cuéntame 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 yo quiero saber pues la dama duende es de calderón de la barca del siglo de oro pero mi versión personal está ambientada en 1953 ok porque en ese año específicamente carmelo porque en los años si en los años es difícil transportar al presente una obra del siglo de oro pero es fácil en la España franquista ok ok ya ok ok y el 1950 me parece la década más apropiada para trabajar con las supersticiones de duendes de duendes y espíritus y sucubus y demonios y como estamos bien cerquita la gente se agarra todo para para y estamos cerquita de Halloween pues entonces una vez viste no lo pensé pero si estamos cerca por eso ay virgen y entonces esto va ya mismo ahora el 7 6, 7, 8, 9 de noviembre de noviembre en el corralón en el corralón de San José en el viejo San Juan que es un espacio muy íntimo íntimo pero es hermoso para hacer este tipo de teatro verdad si porque es una miniatura de un teatro si si como desde el siglo de oro exacto si es como una maqueta para quien no haya ido al corralón de San José mire usted llega a la plaza de armas y grite y Carmelo lo va a escuchar como bueno casi se podría decir por no escuchar la gente porque está bien cerquita y está usted entonces sube Javier como se llama esa calle que está el ah pues muy bien porque es el corralón de San José la calle San José pero pasa por detrás porque no siempre es tan obvio por eso si pero usted pasa por detrás de la catedral porque el que está en la plaza no está en la calle San Sebastián o sea por eso usted pasa por detrás usted llega a la plaza de armas y usted sube por la calle San José va a pasar a mano izquierda va a tener a la catedral la parte de atrás y entonces a la más derecha ahí está ahí está el corralón el justo detrás de la catedral así que y es bien chévere o sea mire usted va tempranito ¿a qué hora son las funciones? a las ocho ocho y media ahora no recuerdo 8 o 8 y media siempre por la noche porque como es un lugar un poco caloroso no se pueden hacer de tarde ya cuando refresca y se siente el viento de los alicios ay bien santa los vientos alicios ayuda mucho a la mística de la obra también 8 y 30 8 y 30 ok o sea que usted llega a San Juan con calma va y mira se toma un cafecito allí en las cuatro estaciones en las cuatro estaciones y después se da una vueltita y llega al corralón a tiempo por favor el teatro se llega a tiempo cuéntame ¿cómo es este proceso? ¿cómo ha sido ese proceso contigo? pues muy rico de verdad porque este texto ya yo lo había montado en Nueva York pero en Nueva York si lo monté en siglo de oro ok y entonces cuando Provi me invita yo reduje los parlamentos pero era la letra de Calderón exacto cuando Provi me invita yo le digo pero fíjate no me gustaría hacer lo mismo que hice en Nueva York ok y entonces ahí es que surge la idea de adaptarla porque ciertamente Calderón juega con algo que yo creo que está muy actual también que es la dualidad entre la superstición y la razón ok el gracioso es muy supersticioso pero su señor es la pura razón ajá y esa lucha llega hasta hoy día con la ciencia y el arte con la ciencia y la religión o sea llega hasta llega hasta nosotros pero pienso que las condiciones de poder hacer la obra con mujeres tapadas con ciertos elementos no caben después de 1960 hasta los 50 se pueden dar las mismas condiciones o muy parecidas sobre todo en la España claro ah pues perfecto mira Javier Santiago se procuran por acá quienes son los actores de esta producción pues la dama duenda es Proviceín el galán es un soldado ajá bien es Jerry Segarra ajá el gracioso es Héctor Oliveras pero déjame ir con calma aquí para que José lo ajá dama es Magali Carrasquillo mira para allá graciosísima y los caballeros porque la dama duende tiene dos hermanos que protegen su honor y ambos quieren conquistar a doña Beatriz esos son Willy Maldonado y Miguel Difut ah mira Miguel Difut nuestro amiguito no hay Willy es un excelente actor si no no es un elenco de lujo de verdad estoy encantado con el elenco además yo tenía varias opciones si si todos han trabajado siglo de oro en la universidad pero además tuve la suerte porque yo llevo un concepto pero dejo que fluya desde los actores yo no sabía si irme hacia un montaje un poco estático con la fotografía de los 50 que son muchas poses si irme un poco hacia el cine que eso era otra posibilidad pero tengo un grupo pero tengo un grupo de actores que todo en tonas todos cantan porque me falta todavía la graciosa Georgina Borges ay que ay Georgina Borges esto es una delicia entonces como todos cantan es muy musical pues lo he lo he ambientado con música de los 50 o sea 30 40 50 de manera que se ha ido volcando en un juego entre los versos de Calderón y los versos de esas canciones que son poesías también claro que tiene su métrica tanto la copla como el tango como el el bolero nuestro están por ahí sustituyendo líneas de Calderón eso me gustó porque fue brotando yo le decía y eso surgió en el proceso en el proceso eso surge en el proceso yo le digo fíjate en vez de decir estas líneas estás en este ambiente en esta situación emocional que canción tú sustituirías ahí pues ahí entra una canción mira que cool eso es un exacto sin música a capela porque estoy tratando las canciones como si fueran líneas porque son versos son versos pero que tripeo más cool que chévere de repente la gente empieza a escucharla a verla y después dice yo como que yo haya visto ahora porque a mí me suena en lo que me está diciendo porque ni siquiera te das cuenta al principio me imagino que es una canción porque no la estás cantando bueno se dan cuenta porque tengo actores que cantan de verdad si fuese yo que no sé entonar sería otra cosa oye entonces es un proceso que hubiera sido fabuloso documentar tú estás escribiendo cómo ha pasado este proceso no pero podría escribirlo pero no me interesa grabar los procesos porque entonces uno se pone como artificiosa pero sería interesante que lo escribieras y lo documentaras porque verdad pienso yo que para futuros estudiantes de dirección el insumo de directores en este siglo de oro esa adaptación hay mucho de la creación hay mucho trabajo porque por ejemplo como tú sustituyes las espadas en 1950 no pueden sacar espadas claro yo al principio pensé usar pistolas pero las líneas hablan de aceros y de estilos de enfrentarse unos a los otros por lo cual terminé con cuchillas y navajas ¿eso me gustó? ¿entiendes que fue para el proceso? y que dentro de la situación política es más fácil tú tener una navajita que andar con una pistola por ahí sí en un lugar pequeño como el Corralón era mejor también más seguro no hay que conseguir pistolas realmente también no es tan facilito sí pero últimamente hay un porque el más rico de todos lleva su pistola marca un poder adquisitivo también no la está accesible a todo el mundo y bueno en esa época esto me gusta esto me gusta mira vamos a repetir otra vez la fecha 6 7 8 y 9 ese fin de semana de noviembre que eso es ya dentro de dos semanitas sí y como la gente consigue los boletos hay que llamar para reservar hay que llamar al Corralón yo no tengo esa información pero él dirige pero señores y señores le vamos a dar esa información bien bueno lo que pasa es que él dirige pero él no está produciendo él es un espíritu lentamente creativo no le hablen de números no no sí bueno tú sabes es que de momento son números que no usa todos los días no son cosas que yo sé por ejemplo que la producción pues es parte del festival del instituto de teatro internacional y que tiene el hospicio del instituto de cultura y también hay una colaboración de donativo legislativo pero y esto es producciones alef y es que no lo hemos mencionado ¿cuántos años? es que tenemos muchas preguntas para Provi ya pasó la peseta ya pasó la peseta no por la peseta estoy yo así que ya está un chichín está como 26 27 yo creo que debe estar como por los 30 ya sí como para los 30 sí a ver sí bueno es que se lo vamos a preguntar ya mismo exacto ya mismo saldremos de dudas bueno pues mira mucho éxito gracias así que esto porque estos inventos no se dan todos los días sí hay que aprovecharlo de lo que para mí es importante que que las obras hay que pensarlas para el público o sea yo no puedo montar para un público puertorriqueño como montaría para el público de Nueva York o si algún día quiera Dios la monto en España sería otro montaje también entiende porque tiene que responder al público al momento y al público pero este montaje sería fascinante en España pues supongo que sí pero un poco problemático cuando el protagonista es un soldado fascista porque en 1953 que lo escogí ese año específico porque es el momento en que Franco empieza a coquetear con Estados Unidos en el 53 se firma el amnisticio del final de la guerra de Corea pero además se firma en la fundación de la base rota base norteamericana en España que todavía permanece mira cógete cógete por ahí tu iPhone de IT&T y apunta ese dato porque yo lo tengo que tener después voy a cumplear ahora porque gracias a nuestros amigos de IT&T que siempre los tienen con la tecnología adelante podemos tener acceso a la tecnología en la palma de tu mano exacto y tienes que buscar 1953 oye pero yo no sabía eso yo sabía que había algo con el 53 pero no sabía que era por eso ah bueno si lo que pasa es que la obra comienza con una fecha específica la obra de Calderón comienza con dato histórico el único dato histórico que tiene es el bautismo de un príncipe que obviamente en 1950 yo tenía que buscar un dato histórico que fuera y fue precisamente el armisticio de la guerra de Corea ahí fue que me enfoqué pero eso es un punto histórico después la obra juega a pregestionarse realmente vivimos esta vida o esta vida es una comedia la historia es la historia o esto es un juego y entonces todavía no seguimos haciendo la misma pregunta por eso es que Calderón estar inmerso estar inmerso en una relación donde hay una dama duende que me deja mensajes de amor sin yo ver como llegan esos mensajes ay virgen la superstición con la realidad la superstición y ese es el juego del 6 al 9 de noviembre 8 y media de la noche en el corralón de San José eso definitivo eso tiene que ir vamos allá la dama duende y mira lo que te tengo aquí hay pecado un regalo de superstición de fruteri serán realidad serán mentira es una ficción yo te explico vas a soñar con ellos esto es un canoli canoli de almendra esto es un pedacito de brownie con cheesecake que no vas a hacer el mismo después que te lo pruebes y entonces esto es red velvet esto es un un muffin mini muffin de red velvet ese mini muffin y este que está aquí es un mini mini truja ese es mío nadie lo puede tocar si todo es tuyo si pero es que los demás los tendré que repartir en el ensayo porque yo voy ahorita para un ensayo porque no llega el ensayo tú resolves eso antes que el camino ¿de dónde es esa maravilla? de fruteri que está en la calle Guayama bien cerquita para que te lo disfruten fruteri.com la gente que está salivando escuchándonos puede llamar al 274 8484 274 8484 muchas gracias siempre a Richard que nos tiene ahí mira y si están por Mayagüez también hay una tienda en Mayagüez ¿ah sí? sí en la en 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 Bechara en la marginal Bechara en la urbanización sultana ah bueno en la sultana del oeste sí y a todo Puerto Rico pueden llegar llega con fruteri.com con dos T dos T y una Y al final y llegan los productos a donde llegue un carro ok ok ah sí 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 o sea que a caballo no llega ni en lancha ni en el ferry ay lo de lancha es un peligro es una pena pero uno nunca sabe debe llegar no limites a Richard no limites a Richard vamos a hablar FedEx vamos a hablar te digo te digo y ahora que viene Halloween y después viene Thanksgiving haga la orden por tiempo con tiempo y que tienen productos para la época porque yo me acabo de comer un dedo de chocolate de bruja que aquello estaba riquísimo sabía mejor de lo que estoy diciendo por favor créanme Richard estaba riquísimo que era con pretzel y chocolate blanco y chocolate con leche sabrosísimo divino me chupé los dedos con el dedo más nada te digo ay virgen santa esto no es fácil el dedo está para chuparte el dedo mucho éxito gracias a ustedes por la invitación viste que te dije que le ibas a pasar chévere un honor volver a compartir con uno de mis muy queridos profesores de la universidad de mi primer año como profesor imagínate con eso rompió el hielo con eso rompió el hielo con este grupito fue el año pasado y los maldientes son muy precoces mira vámonos a una pausilla porque si no seguimos hablando aquí y regresamos ya porque yo creo que por ahí viene algo como que de cine no sé mira ahí Javier Santiago está ahí de pie no sé que tú crees que tú crees el mundo yo no sé no sabes pausa y regresamos me falló tanto que esperé por ese smartphone chulo y ahora no funciona me falló siéntate a esperar en lo que ese video baja tanto y tanto que esperé mucha oferta poca señal y el final y el final me falló no arriesgues ese gran smartphone en una red lenta cámbiate ya y ponlo a correr en la red más rápida y confiable en Puerto Rico AT&T tú mereces el crédito por siempre conectarte con los tuyos por eso GoFund AT&T te da más data para tu smartphone a mejor precio en la red más rápida y confiable en Puerto Rico paga solo 50 dólares al mes por 2 gigabytes o 60 dólares por 3.5 gigabytes en planes con llamadas y texteo ilimitado con larga distancia roaming a los Estados Unidos cámbiate a GoFund AT&T sin verificación de crédito y sin depósito en la red más rápida y confiable en Puerto Rico Cultura Popular es cine y televisión teatro y literatura música danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo porque cultura popular somos todos cinco justos cinco seres que luchan por un mismo fin los justos de Albert Camus en versión y dirección de Adriana Pantoja desde el 7 de noviembre en Bellas Artes de Santurce como parte del Festival de Teatro Internacional con José Luis Gutiérrez Héctor Escudero Laura Isabel Cabrera Omar Torres y en Arduengo actuaciones especiales de Ricardo Santana e Iriabel Colón los justos para boletos 6244447925000 Auspician Instituto de Cultura Donativos Legislativos y Departamento del Trabajo Produce Cuarzo Blanco en su 25 aniversario los justos te invita Artefusión aquí estamos aquí es que regresamos mira Festival de Cine Internacional de San Juan que como eso mismo mire como que explíquelo estoy contigo ya estamos en el aire estamos aquí pues nada muchas gracias por tener contar con nosotros en esta noche en el programa quiero excusar a José Artemio Torres que debe estar como un trompo estamos no como 10 como 50 en un zapato pero es que esto empieza mañana así mismo los últimos toques los últimos toques y a la programación a todos eso siempre pasa son 20 y pico de años estamos acostumbrados nosotros tenemos a José Artemio aquí desde el primer programa desde 2011 lo tenemos aquí todos los años él viene pero nunca había venido tan cerquita y yo dije por eso se podía escapar ya hoy estamos con él pero nada todo se hace y todo se logra y mira con quien estamos hablando Mar Marily Gutiérrez presente es usted yo soy la coordinadora del festival llevo ya 26 años casi nada empezó hace poco Dios mío entonces ya son cuantos años del festival bueno entre lo que era el 1 y el San Juan Cinema fue 7 son 26 años wow que se dicen rapidito que hemos traído buen cine que muchas películas y buen cine y actores actrices productores todo para el beneficio de de la comunidad de cine de Puerto Rico y el público y el público porque lo del público pues le como digo es una ventana a mundos que no conocemos ves y esa es la maravilla del cine y como decía José ayer en la conferencia de prensa nosotros hemos traído películas hasta de Mongolia y trajimos de Mongolia y de Filipinas y de África y bueno de que parte del mundo no han llegado exacto wow y que tienen este año aquí yo veo que dice más de 40 más de 40 películas un cartón ya no llegó oye un lío prepararlo y preparar una programación bien hecha como él la hace no es fácil así que no tenemos aparte de las de las que le damos siempre también que como ustedes saben el festival también se reconoce porque somos los que destacamos la producción caribeña y eso llevamos ya más de 20 años en ese que hacer de hecho es competencia o sea la competencia caribeña entonces este año como saben también tenemos como país invitado a la República Dominicana así que a los hermanos a nuestros hermanos de la hispaniola y ya han comenzado a llegar mañana la gala de apertura que es a beneficio de la Casa Protegida Julia de Burgos a qué hora a las 7 comenzamos en el cine entonces se estrena la película quiero ser fiel ok y pues de dónde su productor es de República Dominicana como tal y ya mañana pues tenemos un contingente grande de los hermanos de la República que vienen no sólo para la película sino para el encuentro de coproducción que se va a llevar a cabo se hicieron unos proyectos y unas presentaciones se escogieron 5 de allá 5 de acá y van a tener unas presentaciones especiales ese encuentro de jueves a sábado para estas personas los puertorriqueños y los dominicanos con sus proyectos van a venir distribuidores para hablar y ver quiénes se interesan en qué proyecto o sea ese parque más o menos mercado caribeño sí siempre pues buscando el abrir puertas también a la comunidad de cine puertorriqueña por ejemplo esta película que estrenamos mañana es una película que no sólo tiene actores dominicanos sino que abriéndose a un público mayor de tener un mayor alcance pues tiene actores también de la talla como Valentino Lanús el mexicano que lo han visto mucho en telenovelas a Saúl Lizazo que es argentino pero que trabaja en México Lizazo Lizazo ahora aparte guapísimo entonces tienen también Sandra Echevarría que es otra actriz que son conocidos aquí mucho por las telenovelas aparte pues de los de la producción el dirección y todo pues son de Dominicana y la película promete ser muy buena y ellos están haciendo mucho cine y buen cine eso te iba a decir así que el cine dominicano está subiendo 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 y ellos están en la cima así que pero está chévere porque eso también aparte de ver las películas se comparten ideas se conocen exacto porque tampoco nosotros estamos acostumbrados a hacer una isla y nos quedamos aquí como una mente de isla pero hay más gente fuera tú sabes y lo que tenemos que hacer es coger un avioncito o un barquito y llegamos ahí no hombre no empieza mañana el festival llégate hasta el cinemetro hasta el cinemetro para poder ver las películas y compartir sí pero los actores los productores yo conozco un amigo que es dominico puertorriqueño es editor y se fue a trabajar allá en República Dominicana está trabajando a tiempo completo como editor allá en películas dominicanas y es que están haciendo buen cine y a su vez también el festival otra de las de las vertientes que traemos este año es que traemos a dos personas de los institutos de cine más reconocidos de América Latina que es el de Argentina y el de México ok para tener un conversatorio cuál es la experiencia como de los institutos de cine en estos países como el trabajo que ellos hacen para promover ayudar a hacer cine en sus países de lo cual podemos aprender claro para mejorar también lo que se hace aquí en Puerto Rico perfecto y cuándo va a ser eso ese conversatorio es el martes 28 ok en el museo de arte porque esto es una semana completa o sea empieza mañana y termina el otro miércoles donde está esa programación completa la programación sale mañana en el nuevo día pendiente y en internet en internet en festivalcinesanjuan.com todo corredito festivalcinesanjuan.com y en facebook es la página de facebook festival de cine internacional de san juan y ya exacto y también en twitter así que y de hecho pasen por la página en facebook y que hacemos me le da like y así le van a llegar todas las actualizaciones claro y se va enterando de lo que va ocurriendo día a día en este festival exacto y entonces actividad de satélite que se hacen siempre relacionadas en el festival es mucho más que simplemente la exposición de la película exacto eso es lo que lo sigue complicando el conversatorio la charla la conferencia los talleres después vamos por ejemplo este fin de semana el viernes pasado porque el festival no solo se circunscribe a San Juan a las salas del metro sino que ha sido la misión de llevarlo a otras partes de la isla en este caso pues siempre Ponce ha sido una sede bien importante del festival por muchos años y este año pues como siempre la Pontificia Universidad Católica la Universidad Interamericana y el recinto de la Universidad de Puerto Rico por otro lado el Teatro Yagüez en Mayagüez este fin de semana pasado se hizo el homenaje a Jacobo y a Blanca por su contribución al cine puertorriqueño y se pasó lo que le pasó a Santiago que como saben se cumplen 25 años si mal no recuerdo de su postulación al Oscar y entonces sí ya fue en el 89 ok fue en el 89 en el 90 en el 89 no 89 sí porque fue cuando hicimos el primer festival me acuerdo y que dimos aquí unas películas Jesús de Monreal y no me acuerdo cuál fue la otra que compitieron ay Cinema Paradiso claro que las dimos aquí en el festival en ese primer festival y después que estaban eran de las películas extranjeras pero aquí fue la primicia aquí fue la primicia para que tú veas cómo es la cosa y allá también se va a presentar una producción puertorriqueña que se llama Verdades y Mentiras que es también una el afiche es bello me encanta la foto tan sugestiva es tan sencilla pero es bien bonita ayer estuvo estuvieron también en la conferencia de prensa Frances Ryan que es de la producción de la película y vamos a cerrar con una película muy importante que es una producción puertorriqueña también es Rosaura Rosaura que se basa en unos años de la vida de la gran actriz que fuera Rosaura Andreu Titichagua que es como más la conoce todo el mundo exacto y pues tiene la dirección de Gilos Rivera y la producción y el guión de Ángela Meya exacto si tuvimos que también pues alguien si alguien como ella decía ayer en la conferencia ella estuvo muy cerca porque su mamá era este la mejor amiga de de Titichagua como se le conoció siempre no y que aquí tuvimos el martes pasado a Marisol Calero que hacía la señora Cabero Cabero era verdad Cabero no esa es en la sala Jesús María San Roma en el conservatorio de música ok y es a beneficio de la fundación nacional para la cultura popular Javier Santiago aquel chico que está sacando la foto y es para esos fondos van a ayudar a digitalizar toda esa colección fabulosa que tiene la población eso es lo que hace la historia de los pueblos guardar tener esa historia guardarla preservar todo eso eso es lo que hace a los pueblos nosotros vamos a preservar a Javier Santiago en algún momento tiene más o menos los países que si tenemos más o menos tenemos ah mira ahí está la nata Puerto Rico República Dominicana con calma mi hijo Cuba Colombia Venezuela Trinidad y Tobago ese me gusta si viene el director y viene el director del festival porque Trinidad y Tobago también tiene de hecho se conformó una asociación de festivales del Caribe donde pues mira está surgiendo levantándose ese cine ahí de Guadalupe de Trinidad y Tobago de Puerto Rico Cartagena de Colombia Panamá o sea la República Dominicana de Cuba o sea se conformó de una asociación de los festivales de México de México como siempre Estados Unidos Estados Unidos Argentina Brasil Chile hay dos películas España que siempre es Uruguay Uruguay Francia Inglaterra Holanda Italia Austria Polonia Turquía Suecia que son exquisitas esas películas de Palestina también y el año el año pasado hace dos años dimos una también excelente de chat si es esta es la primera vez yo creo que traemos de chat es bien interesante porque de chat ¿has escuchado noticias si yo me meto en el chat todo el tiempo chat en África sí pero de África de India que es otro de los países de los que hemos tenido películas Japón Corea del Sur ay que me encantan Taiwán y Taiwán debe ser algo interesantísimo porque Taiwán es una cultura así como que está todo el tiempo en movimiento imagínate todas estas todas estas culturas las tenemos al alcance de la mano en esta semana que empieza mañana en el Festival de Cine Internacional de San Juan porque somos somos nuestros de San Juan es nuestro ay mi madre es chévere a qué hora empezamos mañana mañana comenzamos a las 7 de la noche porque él empezaba exacto pero las tandas corren como corren las tandas regulares de cine de dos en adelante o sea según es el mismo horario de los cines o sea dos cuatro y media cuatro y media exacto y como son tres salas pues claro entre cada una hay 15 minutos de diferencia sí sí para poder jugar pero es siguiendo la tanda regular de los cines hay algún algún pase que de alguien que sea como se pueden comprar los abones los abonos de cinco películas que son a a 25 a 30 creo que si mal no recuerdo y allí pueden y se pueden comprar allí muy bien y es bien bueno porque ya lo tienes y te quedas todo el día viendo películas y se te acabó te compras otro y tienes un ahorro que quiere ver buen cine que le guste estudiantes estudiantes de cine en vez de irse a cortar clases para otro lado pues se vaya para el cine y mira como aprende no le decimos que corte clases pero si usted decide hacerlo haga algo constructivo con ese tiempo es verdad la advertencia que no estamos induciendo a nadie que haga indebido pero si usted por su conciencia lo quiere hacer canalice ese tiempo en algo positivo estudiantes universitarios que les gusta el cine tienen que ir como mira pues tráeme un frutari por ahí dame acá dame acá cheese cake y esto es un red velvet mini mini muffin y esto son las mini trufas que lindo gracias así que para que usted se lo disfrute si se comparte no no mira para que de momento esta noche tome ese impulso de azúcar o mañana 274 frutari 274 8484 mira ya se lo aprendió eres igualito que yo con los números seguro festival de cine internacional de san juan comienza ya mañana hoy es 21 así que mañana 22 pendiente al nuevo día porque ahí va a salir la cartelera completa y si no o la página de facebook exacto déjame volver a decir espérate que se me perdió el nombre ay dios mío espérate ay aquí está www.festivalcinesanjuan.com o en facebook así que ya usted sabe de verdad ese pasa súper chévere así que tienen que ir para allá se aprende se goza se conoce que más que más podemos esperar y a un plástico extremadamente razonable claro así que bueno pues muchas gracias y mucho gusto aquí siempre estamos un poquito loquitos pero gracias estoy contentos nos vamos ay eso hay que tenerlo en la vida ¿verdad? nos vamos a una paucilla pero regresamos ya porque Javier viene por ahí él me dice que tiene que decirme algo no sé nos tiene sí Javier Santiago también sí porque de la fundación que es un problema porque tengo dos Javier y dos José no es problema y tú que vales por dos que vales por cuatro que tiene por dentro que por ahí viene Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular mira venimos ya me falló tanto que esperé por ese smartphone chulo y ahora no funciona me falló siéntate a esperar en lo que ese video baja tanto y tanto que esperé mucha oferta poca señal y al final y al final me falló no arriesgues ese gran smartphone en una red lenta cámbiate ya y ponlo a correr en la red más rápida y confiable en Puerto Rico AT&T tú mereces el crédito por siempre conectarte con los tuyos por eso GoFund AT&T te da más data para tu smartphone a mejor precio en la red más rápida y confiable en Puerto Rico paga solo 50 dólares al mes por 2 gigabytes o 60 dólares por 3.5 gigabytes en planes con llamadas y texteo ilimitado con larga distancia roaming a los Estados Unidos cámbiate a GoFund AT&T sin verificación de crédito y sin depósito en la red más rápida y confiable en Puerto Rico Cultura Popular es cine y televisión teatro y literatura música danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo porque cultura popular somos todos 5 justos 5 seres que luchan por un mismo fin los justos de Albert Camus en versión y dirección de Adriana Pantoja desde el 7 de noviembre en Bellas Artes de Santurce como parte del Festival de Teatro Internacional con José Luis Gutiérrez Héctor Escudero Laura Isabel Cabrera Omar Torres e Ian Arduengo actuaciones especiales de Ricardo Santana e Irabel Colón los justos para boletos 624444 y 7925000 auspician Instituto de Cultura Donativos Legislativos y Departamento del Trabajo produce Cuarzo Blanco en su 25 aniversario los justos te invita Artefusión estamos alineados aquí porque lo que están por internet en cuarzoblanco.org o en artefusión.org o en prpup.org nos van a estar viendo como que nos cambiamos excepto yo y me quedé en el mismo medio los Javieres y los José los estamos alineados están a mi lado izquierdo está Javier Javier y a mi lado derecho está José 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 lo que pasa es que la gente en las cámaras no nos van a ver así porque obviamente la cámara llega hasta José y en la otra cámara José los pero si vienen a ver y los que están escuchando ya entendieron al plano de José que poca vergüenza mira Javier dios 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 antes de que empezaran el festival mira pero déjenme hablar caramba fundación nacional para la cultura popular que ahora empieza el festival de cine pero la semana que viene miércoles para cerrar con broche de oro llega Rosaura exactamente esa película que entonces pues se va a donar a beneficio de la fundación cuéntame como va eso como va esa preparación es que ha sido un día de mucho estrés está muy bien toda la preparación estamos trabajando ya la parte del cóctel donde va a haber comida hay bebida y hay música y es un compartir con los artistas que están en el elenco de la película que van a estar allí presentes porque la película se estrena allí y luego de eso no va a haber oportunidad de verla hasta que el año que viene comience todo el lanzamiento ya comercial exacto comercial pero esta es la gran oportunidad para ver la película y va a ser en en el conservatorio de música en Miramar a la 7 la actividad empieza a las 7 de la noche el 29 de octubre o sea eso es casi ya cerrando el mes miércoles es miércoles pero no me tapes al otro no no te apures no pasa nada pero además gracias a todos los que han ido a la fundación en este fin de semana oye verdad tuvimos muchas actividades estuvo vive la bohemia y fue una actividad con David Valentín y Julio Enrique Cort buenísima llena de gente gozó muchísimo la gente con toda la bohemia y la nostalgia y entonces este fíjate tuvimos a las niñas de Sound of Music a la que hizo de Gretel y otra de las muchachitas de la hermanita fueron a la función y cantaron y pusieron a la gente aunque ustedes no lo crean en una bohemia pasan muchas cosas cantaron dos remis hicieron las coreografías y todo fue genial fue genial fue una cosa bien refrescante y improvisada si no entonces bueno lo lindo es el puente del dos remis tú sigues repitiendo dos remis y ellas seguían no se acababa el dos remis pero bueno ustedes saben que cuando estás en una bohemia esa parte ya después de una hora dos horas de bohemia pues esas cosas pueden pasar y el domingo pues entonces tuvimos más niños tuvimos una orquídea y un pelucín y un montón de nenes allí que nos llenaron el salón se llenó la función en el mundo de los muñecos y copar presentaron aquí el martes pasado y tú ves la convocatoria que tiene nuestro público y no porque Javier esté aquí ojalá no estuviera para decirle pero de verdad que la escenografía la escenografía y todo el montaje fue muy bonito este quitamos cuadros que todavía faltan por volverlos a poner pero no importa pero quedaron quedó quedó muy bonito muy vistoso y lo más que me gustó es el compartir después en el patio porque muchos de los padres yo le oí los comentarios de que la habían disfrutado mucho este que los niños estaban en silencio lo que quiere decir que captaron la atención de los niños en el mensaje de la obra así es que vamos a ver si a esa gente se les ocurre hacer otras cosas en la fundación ¿verdad? ¿seguro? Bueno y darle las gracias a la Comisión Especial Conjunta para Donativos Legislativos que con esos fondos es que se pudo hacer esa actividad libre de costo para el público que la Cooperativa de Artes Representativas quiso hacer ese regalo también como parte del mes del cooperativismo para promover el cooperativismo empezamos con la autoestima porque es una orquídea que no se quiere mucho y o sea es una comedia tan rápida por eso es que los niños estaban como así como que no podían hablar una pieza de Ángel Amaro preciosa y Copar cierra este mes el 29 precisamente en la mañana en la Academia Nuestra Señora de la Providencia en Cupey con el Taxi Cooperativo que habla sobre los valores del cooperativismo y están bien gracias a la Comisión de Donativos Legislativos de Moldo de los Muñecos y Copar una coproducción estamos ahí cooperando lo que hace José lo que te enseña que lo pone en el lado derecho no que tú tienes en la solapa un mundo de los muñecos ahí deberías hacer el zoom pero cuidado con José lo con José lo intérprete y se metió exactamente al frente de la cámara de José lo y se volvió bien bello ay Dios mío este sábado este sábado tenemos en la fundación a García López el cantautor con Mikey Rivera ok que van para una presentación ya García López estuvo el mes pasado y aparentemente vamos a ir tratando de crear un nuevo taller ya tenemos ATPU con Vive Noches de Peña vive la Bohemia con Julio Enrique Cort pues vamos a ver si con García López creamos un taller para cantautores tener unos invitados una vez al mes porque queremos que también los espacios alternos son importantes y los cantautores lo saben llenar muy bien en el caso específico de García López surge que él construye sus propios instrumentos y él va él se se puso el reto de crear distintos instrumentos uno para cada Bohemia o para cada encuentro allí en la fundación así que vamos a ver con lo que viene este sábado pero bueno eso es parte del trabajo que se está haciendo en la fundación y luego el miércoles 29 tenemos la gala de cierre del festival de cine internacional de San Juan para los boletos para los boletos pueden llamar al 787 724 7165 o llaman a la fundación o nos escriben y este yo estaba esperando el www.prpop.org también pueden enviarnos mensajes por correo electrónico y le contestamos y los boletos pues son 30 dólares incluye el cóctel la actividad de confraternización y la película con Angela Meyer con Marisol Calero etcétera yo a mí Braulio Castillo Braulio imagínate Ernestito con Cels hello hay un intérprete menos mal te lo poseen a lo más solidario menos mal exacto ya me di cuenta yo me di cuenta que yo si lo miré con los números viste yo quisiera que hablaras un poquito de la importancia de la digitalización de ese proyecto bueno la digitalización es todo lo que tenemos en trabajo en archivo desde los discos las grabaciones los videos las grabaciones de radio tenemos muchas horas de radio grabadas y los recortes de prensa que son básicamente el grueso de nuestro archivo que son interminables esto es importante porque de aquí es que se pueden sacar los estudios toda la gente que nos está pidiendo ir a la biblioteca hacer investigación pues así lo pueden lograr y esto es algo que vamos a ir poco a poco montando además va a haber una referencia cruzada que por ejemplo Cuarzo Blanco cuántas obras hizo ha hecho Cuarzo Blanco quiénes han trabajado dónde se presentó qué año quién fue director el elenco y entonces de repente escribe José Los Arroyos y tú se va a cruzar y va a decir ah mira José Los estuvo en esta y esta de Cuarzo Blanco y eso va a ver lo de telenovelas de producciones fílmicas yo he hecho tantas cosas y diferentes en Cuarzo Blanco no se titiará la computadora eso es algo que vamos que vamos estamos trabajando que apoye la gala porque hace falta un buen programa para digitalizar todo esto y eso esa información de que el abuelo de Cuco Peña fue el primero que ganó un festival ese tipo de averiguaciones así que que la gente diría oye esa familia Peña poder poder ir viendo todo ese ese bagaje musical pues pueden ir haciéndolo desde la computadora verdad así mismo eso va a ser parte de lo que viene así es que de eso vamos a hablar mucho tiempo porque claro tenemos que recalcar lo importante que es preservar la documentación de nuestra historia definitivamente en el próximo programa José lo vuelve a su lugar y Javier también Javier también Jajaja José lo Santiago se queda en su sitio pero pero mira nosotros nos tenemos que ir porque ya se acabó se acabó empieza la serie mundial hay que ver un juego de pelota ok nosotros nos vemos el próximo espérate antes de irme backstage by Jameel si no porque yo estamos todos medio combinaditos en los azules y violetas pero pues esto es como que fresquito que número backstage by Jameel 760-8114 en Trujillo Alto nosotros nos vemos el próximo martes por aquí por esta misma emisora que es Ave María 870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870-870 Vienes Halloween Ay Dios mío El mundo muchas gracias como siempre Gracias José Los Santiago Y nos vemos, portense bonito Bye